Bienvenidos al canal que os dice lo que nadie más os cuenta sobre cosmética. Hoy analizamos a fondo la fórmula de uno de los serums de retinol más vendidos, el serum Revitalif Láser de L'Oréal. ¿Realmente este producto vale la pena? ¿Es interesante utilizarlo? ¿O mejor evitarlo? También os diré por qué es uno de los serums más vendidos del mercado y qué podemos hacer para ser más libres en nuestras decisiones de compra. No os perdáis la conclusión final y al final sortearé mi libro de cosmética y bienestar donde aprenderéis muchísimo sobre el cuidado de la piel. Así que empezamos con el vídeo. Todos hemos oído hablar de los grandes beneficios del retinol para la piel. Nos va a ayudar a suavizar las arrugas, reducir manchas, reducir la flacidez, alisar el poro, regular la grasa y también de la contrapartida, que puede producir irritación, sequedad y que a las pieles más sensibles a veces puede costarle o incluso nunca conseguir tolerancia a este ingrediente cosmético. Con lo cual, ¿cuál es la fórmula ideal con retinol? Una fórmula que tenga los mínimos ingredientes irritantes, y digo mínimos y no sin porque no os voy a engañar, realmente conseguir cosmética 0% irritante es muy complicado, porque todos los conservantes, todos, hasta los considerados más limpios, pueden irritar, alergias, etc. Digamos que son, por ahora, la tecnología que tenemos a nivel formulación requiere el uso de conservantes. El CSIC está desarrollando una nueva técnica de formulación sin conservantes y sin excipientes. Bueno, ya os hablaré de esto más adelante, ya veremos en qué resulta, pero por el momento son necesarios. Y también lo ideal es que esté formulado con ingredientes antiinflamatorios, que ayuden a calmar la piel, a cuidar la barrera cutánea y esto va a hacer que nuestra piel tolere mejor el retinol. ¿Y qué pasa con esta fórmula? Pues que es un cóctel de irritantes, de ingredientes irritantes. Y ahora os voy a explicar uno a uno por qué, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta que al final lo importante es la fórmula final, pero bajo mi punto de vista considero que es un cóctel de ingredientes irritantes. El primer ingrediente irritante, alcohol de nat, en el puesto número 3. ¿Cuál es el problema con el alcohol de nat? Bueno, tiene muchos problemas. El primero, que realmente no tiene ningún beneficio para la piel, solo son beneficios a nivel formulación. Pero para la piel, pues puede producir irritación, sequedad... Os animo a que os leáis la evaluación de seguridad de la aplicación del etanol tópico y veréis muchas cosas que, bueno, no están estudiadas del todo, su seguridad a largo plazo, no se recomienda su uso en pieles sensibles, dañadas o en niños porque puede llegar al riego sanguíneo, sensibiliza mucho la piel porque retira parte de los lípidos epidérmicos y crea unos microcanales para que el producto penetre más, es decir, favorece la penetración del producto. La mayoría de los ingredientes que favorecen la penetración del producto son ingredientes que son agresivos. Y en concreto el retinol, el hipofílico, es decir, degustan las grasas y pasa bastante bien a través de las grasas. Es de los retinoides que realmente tiene una penetración favorecida a ese aspecto y entonces a veces no es necesario utilizar tantos ingredientes como tiene este producto que favorecen esa penetración y pueden favorecer esa irritación. También, a la vez que retira esos lípidos epidérmicos, también favorece la deshidratación, la pérdida de agua durante esa retirada. También tiene un efecto antibacterias y todos sabemos la importancia de las bacterias para tener una barrera cutánea cuidada. Lo que también pasa con el alcohol es que a veces te da una sensación de, cuando te lo aplicas, sobre todo las pieles grasas, de que tu piel se queda muy lisa, sin grasa, mate. Y es algo que les gusta mucho este tipo de pieles, pero luego la contrapartida es que más adelante podemos notar sequedad, la piel incómoda e incluso un brote de granitos, es decir, que puede hacer un efecto rebote. Otro problema que tiene el alcohol de NAD es que es un alcohol, un etanol, que se ha desnaturalizado con ciertos ingredientes que son tóxicos para el consumo, porque lo que se hace es despotabilizar el etanol. Lo que pasa es que se suele utilizar muy a menudo para desnaturalizarlo el dietil eftalato, que es un ingrediente que está muy puesto en duda, cada vez más. Si os fijáis en la revisión de seguridad, que es el 2008, os voy a dejar todos los enlaces a todos los estudios y información que os estoy dando para que podáis acceder a ella. Se está demostrando cada vez más que ese ingrediente tiene acción de destrucción endocrina, incluso en la Endocrine Society también está descrito. Algunos autores que hablan de los tóxicos medioambientales y los tóxicos en nuestra vida cotidiana también nos los recomiendan, como por ejemplo el doctor Nicolás Olea. Digamos que es un ingrediente que está muy puesto en duda también. Otra cosa muy importante con el alcohol de NAD, que me habéis preguntado en el vídeo más reciente que hice sobre el ácido hialurónico, me decíais que el alcohol se evapora. El alcohol como tal solo tiene una volatilidad determinada, cuando está solo, pero cuando se mezcla con otras sustancias cambia radicalmente. Y en este caso está mezclado por ejemplo con la glicerina o con el ácido hialurónico, que son higroscópicos, retienen la humedad. También está mezclado con otros ingredientes más viscosos, como por ejemplo aceite de soja, isonoil y isononanoate, por ejemplo, que también es otro ingrediente que va a ayudar a que ese alcohol se evapore muchísimo más lento. En cualquier caso, en los estudios que hay se ha visto que ese efecto de retirar los lípidos epidérmicos se produce incluso en microsegundos. Y hacer unos microcanales por los que pasa el ingrediente se ha visto en microsegundos. Ese efecto de daño y de retirada, tanto de los aceites y por supuesto con esa retirada de aceites, se puede retirar también nuestra hidratación natural, ya se ha producido. Y con esa glicerina y con esos ingredientes se queda más tiempo ahí que puede irritarnos más. Entonces, es un ingrediente muy muy arriesgado para utilizar con retinol y más en tercer lugar. Además, primero va la glicerina, que la glicerina también produce ese efecto de retirar la humedad de donde puede. Y muchas veces, si vivimos en un lugar seco, retirarlo de las capas más inferiores de la piel. Y precisamente lo que queremos con el retinol es que la piel esté muy hidratada, muy cuidada, la barrera cutánea para poder resistir mejor los efectos que pudiera darnos el retinol, sobre todo en el proceso de retinización y sobre todo también evitar la dermatitis por retinoides. Otra cosa importante es que el alcohol favorece la penetración de activos. Y favorecer mucho la penetración del retinol puede hacer que nos irrite más. Y además, otro problema que tiene es que tiene un montón de perfumes. En concreto, todos estos que os voy a indicar aquí, que pueden afectar, que pueden irritar. Os voy a dar una idea muy interesante. Si no queréis perder mucho tiempo en la literatura científica, pero queréis ver un buen resumen de ingredientes que son más irritantes, os recomiendo la guía gratuita de GEMEON, la Asociación de Expertos en Medicina Estética para el Cuidado del Paciente Oncológico. Y aquí tienen, además está súper bien explicado, con colores muy claro, lo que se recomienda y los ingredientes que no se recomiendan para una piel ultrasensible. Esto es un caso concreto para los pacientes oncológicos, pero sí puede indicar también una guía de ingredientes que debemos evitar para niños o para personas que tenemos la piel sensible. Recientemente, en 2020, un meta-análisis calculó que la incidencia de piel sensible llega al 71% de la población. Es una barbaridad. Más en mujeres, obviamente, nosotros estamos más expuestos a cosméticos que pueden ser irritantes y también tenemos otros factores como los factores hormonales que también influyen mucho en la piel y otros factores que también pueden influenciar. Otros ingredientes también que tiene este producto son los solventes que también ayudan a potenciar la penetración, ayudan a mantener un poquito la hidratación en algunos casos, pero ayudan a potenciar esa penetración que también puede irritar. Lo que hacen es alteran temporalmente nuestros lípidos epidérmicos para poder pasar esas sustancias. Con respecto a los perfumes, también el problema que tenemos es que pueden incluir otros activos que son no deseables como el dietil eftalato, como os decía. Sobre todo los perfumes donde el aroma dura mucho durante horas, pues es muy probable que lo incluya. De hecho, este perfume, bajo mi punto de vista, este producto tiene un perfume que huele como a champú de supermercado, bajo mi punto de vista. Y es un olor bastante fuerte y tiene una textura agradable. Este tipo de productos tan comerciales que normalmente juegan mucho, o sea, para ellos lo más importante es que la sensación momentánea, la textura sea agradable, no sea muy grasa, o sea, juegan mucho con eso y también con el envase. Bueno, ahora hablaremos de esto, pero bueno, por ahora vamos a seguir hablando de la fórmula. Después, también nos encontramos con dos PECs, un PECs y un PPG. ¿Qué ocurre con estos compuestos? Que son compuestos llamados etoxilados. Son compuestos que están muy puestos en duda, sobre todo por los sellos orgánicos que no los utilizan en sus productos, porque se producen mediante la etoxilación, mediante el uso del óxido de tileno, que es un ingrediente considerado por la IARC como carcinógeno de nivel 1. La IARC, si os gusta la cosmética en general, si os gusta la prevención y vivís o trabajáis en ciencias de la salud y queréis empaparos de este conocimiento, os recomiendo muchísimo la lista del IARC, que os lo voy a dejar abajo. La IARC es la Asociación Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS. Entonces, diferentes productos químicos los categoriza, los que tienen más evidencia y que ya los declara como carcinógenos, los pone número 1, luego 2A, luego 2B y luego 3. Entonces, ahí es muy interesante porque nos encontramos muchas cosas y algunas de ellas están en cosmética. El problema del óxido de tileno es que todos estos productos pueden tener trazas. Si os leéis el informe de seguridad, veréis que, bueno, recomiendan que los propios fabricantes eliminen esas trazas, pero bueno, al final es un compuesto tóxico que además pone en peligro a las personas que trabajan con él en los laboratorios, etc. Bueno, esto también se habla de esto aquí en la lista de la IARC. Entonces, bueno, es un ingrediente que también puede favorecer la penetración y también puede ser interesante evitarlo, aunque ya solo sea además de por el riesgo de que tenga ahí un porcentaje, sino por el tema de la sostenibilidad también. Ahora bien, podemos decir, oye Miriam, algún ingrediente no irritante tendrá, pues claro, bueno, agua, lo primero. Después, el isonoil, isonoananoate, bueno, es un emoliente que no es muy viscoso, es decir, no da una sensación pegajosa y puede ayudar a retener la humedad, a hacer un pequeño efecto oclusivo, que bueno, también al hacer el efecto oclusivo, es verdad que evita que se pierda la humedad, pero también favorece la penetración del retinol y de otros activos. Recientemente se ha visto que puede ser un alérgeno. También tiene glicerina, que por un lado se ha visto que es un ingrediente que puede ayudar a calmar la piel, puede ser ligero, un ligero efecto calmante, que es un ingrediente que retiene muchísimo la humedad, es higroscópico, como una aspiradora de humedad. Después tiene aceite de soja, que tiene propiedades regeneradoras, hidratantes y vitamina E, un mínimo de vitamina E y de ácido hialurónico. Es interesante que sepáis que a partir del 1%, cuando nos encontramos con los infis, normalmente vemos que tienen un orden, de mayor a menor, pero a partir del 1% los ingredientes pueden estar ordenados como quieran. Eso también tenerlo en cuenta, que como fórmula general, creo que es un producto bastante arriesgado. O sea, formular un producto con retinol, con todos estos irritantes, y lo veo muy arriesgado. Y sobre todo un producto destinado a las pieles maduras, que las pieles maduras de por sí ya tienen los lípidos epidérmicos en menor cantidad, tardan más en regenerar la barrera cutánea tras el lavado, agua transepidérmica, con lo cual, para pieles maduras que estéis buscando mejorar los signos de la edad, como os decía al principio, no se los recomiendo. Tampoco os los recomiendo las pieles grasas, porque nos puede dar un efecto rebote y la irritación es lo que precisamente queremos evitar con las pieles grasas y las pieles que tienen tendencia acnéica. Son pieles muy irritadas. Tampoco os los recomiendo a las pieles normales, porque ¿para qué nos vamos a arriesgar a sensibilizar una piel que está sana? Hay, bajo mi punto de vista, otros productos que son muchísimo más interesantes. Ahora, ¿por qué es uno de los productos más vendidos? Nos pasamos a la parte de marketing. Por supuesto, uno, está muy fácil, accesible en supermercados, a nivel internacional, tiene un precio económico. Después, el envase de vidrio, que este tipo de envases a la gente le dan una sensación de calidad. Tienen un gran presupuesto en publicidad. Dicen, bueno, es que lo anuncia la actriz X. Sobre todo, Grupo L'Oreal usa mucho el tema de la recomendación expert, lo que se llama la técnica de marketing de expert endorsement. Si vais a ver la página web, arriba, a la izquierda, va a haber un circulito que pone Formulado por nuestros dermatólogos, ¿vale? Otras marcas de Grupo L'Oreal, como La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, SkinCeuticas, utilizan mucho, mencionan a los profesionales, así en general, como para vender productos. La verdad es que agradecería que pusieran nombre y apellidos para saber quién firma un producto. Uno, estaría bien para dar credibilidad y confianza. Y dos, nunca se pueden meter a todos los profesionales en un mismo saco, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, uno de los productos solares más vendidos de Isdín, este, para niños. Vamos a ver el INCI y vamos a ver que el segundo ingrediente es alcohol de NAD. Como os decía, el uniforme de seguridad dice que no es recomendable utilizar alcohol en niños, ¿no? Porque como tiene la barrera cutánea muy sensible, se ha visto que puede llegar a riego sanguíneo ese alcohol, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser que un producto que no está recomendado por el informe de seguridad utilizarlo en niños se venda como producto para niños? Incluso nos vamos a encontrar en la web que pone testado pediátrica y dermatológicamente, ¿vale? Yo conozco pediatras que no recomiendan el uso de alcohol y también conozco pediatras que no recomiendan el uso de otros ingredientes que están aquí en ese producto, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que esto es marketing, ¿vale? Y como en todas las profesiones, hay profesionales y profesionales, estar al día, bueno, pues hay que estar al día y, bueno, después está el marketing, ¿vale? No os dejéis influenciar por eso. Si tenéis dudas sobre una fórmula, yo os recomiendo que os vayáis. Bueno, porque ir estudiando los ingredientes cosméticos lleva tiempo. Cada día salen nuevos estudios, cada día sale más información y hay que estar constantemente al día. Entonces, os recomiendo que aunque no es perfecto este método, utilicéis estas aplicaciones móviles que leen el código de barras y te dan una idea del producto. Tienen fallos, hay muchas cosas que no tienen en cuenta, falta muchísima información porque a veces te ponen un producto naranja o en rojo, no te explican por qué, o sea, no vayáis a esperar la perfección. Pero está bien porque os dan un poco una idea de cuáles son los ingredientes que están más puestos en duda. Sobre todo, cada vez que me reúno con científicos, hace poco estuve en una mesa redonda del CSIC, y ellos siempre dicen lo mismo, la legislación va súper lenta y, pues, como nos decía Ecer el Jarrat en el vídeo sobre los plásticos y los plastificantes, pues pueden tardar 20 años en retirar un ingrediente y luego sacan uno al día siguiente que no está realmente demostrado. O sea, es decir, es un tema complejo, ¿vale? Entonces, bueno, yo os recomiendo eso. Y que os vayáis acostumbrando a leer los Sincis, que todo esto que os he contado, si queréis volver a ver el vídeo, porque es mucha información de golpe sobre muchos ingredientes, pero es muy interesante que podáis tener el radar de, bueno, vamos a ver qué nos ponemos en la piel. Ahora bien, si me decís, oye Miriam, es que me lo he comprado, me lo he regalado en Navidad, ¿cómo puedo hacer? No lo voy a tirar, ¿cómo puedo hacer para usarlo de la mejor manera posible? Bueno, mi recomendación es la siguiente. Lo primero, no os lo apliquéis a no ser que tengáis la piel muy hidratada, es decir, que llevéis varios días donde notáis que vuestra piel está hidratada, está cuidada, no está reseca ni deshidratada de ninguna manera, ni irritada, ¿vale? Eso es lo primero. En segundo lugar, una vez que os lavéis, os desmaquilláis por la noche, esperad media hora antes de aplicar ningún cosmético, porque cuando la piel está mojada y húmeda se favorece la penetración de activos, como os explicaba en un short, que si queréis entenderlo bien aquí lo tenéis, también lo tenéis en un reel de Instagram. Tres, normalmente para que penetre en más profundidad se aplica primero, pero en este caso, como es un producto que ya tiene muchos activos, que van a favorecer la penetración, ya tiene retinol y puede irritar mejor, primero os recomiendo aplicaros una crema muy calmante, rica en niacinamida, otros ingredientes antiinflamatorios que nos ayudan a que la piel esté bien cuidadita. Y una vez que la crema esté más o menos absorbida, nos aplicamos el serum, ¿vale? Es lo contrario de lo que siempre os explico, primero serum y después la crema, pero en este caso es una técnica que se utiliza con retinol para reducir la irritación, sobre todo si estáis empezando a usar retinol, ¿vale? Si ya lleváis tiempo, a lo mejor no os hace falta esto, pero en caso de este producto, os recomiendo eso. Y después también hay una técnica que se llama sandwich, que implica después de este producto aplicar una crema oclusiva, que implica que después de este producto apliquemos aceites calmantes hidratantes, ¿vale? Si lo hacéis así, que sean aceites que no sean muy oclusivos, o sea, que no sea Olus Oil, por ejemplo, o que no sea vaselina o mineral oil o nada de esto, porque eso va a favorecer que penetre aún más el producto, ¿vale? Entonces ahí hay que encontrar el equilibrio entre que sea ligeramente oclusivo, para que no se escape la humedad, espero que el producto no penetre tanto, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso es un producto que no os recomiendo. Y mi conclusión final que os anunciaba al principio del vídeo es la siguiente. Tenemos una incidencia del 71% de la población que tiene la piel sensible. Veamos y analicemos cuáles son los cosméticos más vendidos del mercado. Este es uno de ellos, ¿no? Uno de los serums de retinol, pero hay muchísimos otros cosméticos. ¿Qué nos estamos aplicando como champú? Que además el champú también nos cae por aquí y luego nos extraña que tengamos esta zona siempre más seca. ¿Por qué? Pues como os he explicado en el vídeo, específico para recomendaciones para personas con piel seca. ¿Con qué nos lavamos las manos? ¿Qué protectores solares utilizamos? Algo está pasando y me parece que no se habla lo suficiente de este problema que tenemos. ¿Qué está pasando que las pieles están tan sensibilizadas? Por eso que os digo, os animo a que os veáis la guía de GEMEOM, os la descarguéis de manera gratuita. En cualquier caso, espero que os haya resultado útil y que os haga más libres en vuestras decisiones cosméticas. Y ahora, como os prometí, los que os habéis quedado hasta aquí, voy a sortear dos ejemplares de mi libro. Es un sorteo a nivel España, nacional, España y Baleares. Y para participar solo tenéis que estar suscritas al canal, activar todas las notificaciones y mandadme un pantallazo de que estáis suscritos y con todas las notificaciones activadas a info.mirianllantada.com Y próximo viernes anunciaré quién es el ganador en una publicación aquí en YouTube. Os mando un beso enorme, muchísima suerte, muchísimas gracias por seguirme. Os espero el resto de la semana en Instagram y el próximo domingo, como siempre, aquí a las 10 de la mañana en YouTube. Hasta el próximo.